Hola, ¿qué tal? En este video veremos la manera de agregar un incrementador, que es un spinner o una barra deslizante, que es un slider, a nuestras ventanas desarrolladas en Java. Comenzamos. En pantalla aparecen precisamente los protagonistas de esta historia, que es el spinner, que es esta parte que estoy señalando con el mouse en este momento, que es un pequeño campo que muestra un número y unas flechitas arriba y abajo que me permiten incrementar o decrementar este número hasta números infinitos. Es decir, no hay límite para incrementar hacia arriba ni decrementar hacia abajo. Y abajo de este campo vemos una barra que le llamamos barra deslizante, en el que yo puedo mover el cursor, el indicador de la barra en un rango que la barra me permite. Como ejemplo, pues tengo yo un par de textos. El tamaño del primer texto cambia con el spinner que es el incrementador y el tamaño del segundo texto cambia con el slider que es la barra deslizante. Y veamos cómo opera. Aquí si yo le doy hacia arriba, el primer texto crece y si le doy hacia abajo con el decrementador, el texto disminuye. De una manera muy similar con la barra deslizante, si yo la deslizo, el texto crece o decrece conforme yo lo selecciono. Bueno, esto es muy útil precisamente en aplicaciones donde hay que hacer ciertos ajustes. Entonces me viene a la mente, por ejemplo, las aplicaciones de audio donde tenemos una barra deslizante para ajustar el volumen o los ecualizadores. En el caso del spinner me viene a la mente el número de copias que usted quiere mandar a imprimir, que usted le da aquí 2, 3, 4, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo implementamos esto en Java? Muy bien, pues aquí tengo el código de esta implementación. Básicamente utilizar los componentes JSpinner para el incrementador o el slider para la barra deslizante. Necesitamos, como siempre, la librería para el desarrollo de interfaz gráfica. En este caso que tengo el incremento o decremento del tamaño de los textos, estoy disparando eventos, eventos de ChangeListener, entonces necesito la librería del manejo de eventos de JavaX y adicionalmente tengo la librería para el manejo de los textos. En este caso, que es el cambio de tamaño, necesito esta librería. Bueno, como siempre, en la clase hereda de JFrame y en este caso implemento los métodos de la interfaz ChangeListener para disparar eventos de cambio, es decir, que me detecte los cambios de tamaño y los pueda aplicar en el texto. Tengo los tres componentes, que es el Spinner, que es este de aquí, el Slider, que es este de aquí, y la etiqueta, dos etiquetas donde van precisamente los textos. El constructor, pues como siempre, agrega, bueno, select y a null para poner yo los componentes donde los diseño, y el ExitonClose para que me funcione la X de cerrar. Aquí creo el Spinner, le doy sus coordenadas, lo agrego al Frame. Aquí creo el Slider, le doy sus coordenadas y lo agrego al Frame. Pero adicionalmente el Slider me permite especificarle el Tick Spacing, que es la distancia sacada cuando quiero marcar las distancias grandes. Aquí le puse un 20, si se fijan, porque va de 20 en 20, 20, 40, 60, 80, 100. Por default, la barra va de 0 a 100. Hay maneras de cambiarlo esto, si ustedes buscan en el Slider, en la documentación de Oracle, verán la manera de calibrar esta barra deslizante, pero por default va de 0 a 100. Y aquí en este método yo le especifico pasos grandes de 0 a 20, más bien las marcas grandes, las marcas, los Tick Spacing, cada 20, y los Minor Tick Spacing, o sea, estas barritas chiquitas. 0 a 20 está dividido en 5, por lo tanto debe haber 4. Entre cada marca grande hay 4 chicas, donde cada marca grande es de 20 en 20, y cada marca chica es de 5 en 5, que es esto que les especifico aquí. Y también le digo que pinte los Ticks, que es estos de aquí, y le digo que pinte las etiquetas, estos 0, 20, 40, 60. Todo esto, digamos que son lo más usado en el Slider. Como comento, revisando la documentación de este componente, ustedes pueden encontrar otras formas de especificar la barra, la pueden poner vertical, la pueden poner con una precisión diferente, etc. Bueno, regresando, aquí creo el componente Slider, le doy sus coordenadas, le doy todos sus diseños, y lo agrego al Frame. Y aquí la primera etiqueta, la creo, la coordenadas y la agrego al Frame, y la segunda etiqueta, y agrego al ChangeListener, tanto el Spinner como el Slider, para disparar eventos de cambio. Y aquí está el método que va a correr cuando se ocurren esos cambios, el ChangeListener, que tiene su método StayChanged. Y aquí está la actualización de cada una de las etiquetas, con el, bueno, aquí estoy usando la fuente Arial, normal, y tengo dos variables, valor1 y valor2, que estoy tomando. El valor1 la tomo del Spinner, y el valor2 la tomo del Slider, a través del método GetValue. Con GetValue yo leo los valores que me regresa el Spinner Slider respectivamente, y hago un Casting, que es forzar un tipo de datos, para que ese valor sea entero. Estos dos valores yo se los especifico a la fuente que voy a poner en la etiqueta, y es la manera como cambio el tamaño de los textos en cada uno de los casos. Bueno, en el Main, como siempre, pues solamente crea la ventana, y la ubica en la pantalla. Entonces, de esta manera, regresando a los eventos de cambio, si yo incremento aquí el valor, pues incrementa el tamaño, si lo decremento, decrementa el tamaño, igual con el Slider. Y también tiene la peculiaridad de que yo le puedo escribir el valor, digamos, si le pongo un 30 y le doy Enter, automáticamente se va a 30. Si le doy un 5, que es muy pequeño, casi no se va a ver, le doy Enter, se viene aquí, se ve muy chico, y yo puedo partir de un, por decir, 25, e incrementarlo a partir de ahí. Bueno, aquí en el Slider no hay opción, hay que mover la barra de deslizante. Esta es la manera de agregar los incrementadores, o barras de deslizantes, a nuestras ventanas diseñadas en Java. Con esta imagen les envío un cordial saludo, y como siempre, quedo atento a sus comentarios.